Voz auténtica, estilo propio, así que canta, la flor encantadora, Evelyn Flores, con la Orquesta Policlórica Internacional, Selección Prisma del Perú. Maripositas mil colores, con preciosas maneras, si tú sabes bien los ojos, lloran solo al mirarte. Maripositas mil colores, con preciosas maneras, si tú sabes bien los ojos, lloran solo al mirarte. ¿Qué culebra podría haber, que no tenga su veneno? ¿Qué hombre podría haber, que no sepa lo que es querer? Las culebras se lo deben, a lo lejos no parece, así su chica solviera, en mi casa no amanezco. ¿Cómo se pasa? ¿Cómo se baila? Luis Ángel, y su madre esposa, el Pinta y lo. Una vueltecita, otra vueltecita. A mí me anuncian mi corazón, y las cosas que me van a pasar, a ti nadita te anunciará, y las pataditas que te voy a dar. A mí me anuncian mi corazón, y las cosas que me van a pasar, a ti nadita te anunciará, y las pataditas que te voy a dar. Corazón, 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 ¿qué te pasa pues corazón? Corazón, 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 corazón Hacia la vida, Willard se levanta, el cordial de Aguilar, baila con sentimiento Cuando me miran estos tus ojos, me ofrecen que aún me quieren Dile a tus ojos que no me miren, porque ahora me hacen llorar Cuando me miran esos tus ojos, me ofrecen que aún me quieren Dile a tus ojos que no me miren, porque ahora me hacen llorar Esas tus pestañas alfileres son, alfileres son, que me han traspasado hasta el mundo Esas tus pestañas alfileres son, alfileres son, que me han traspasado hasta el corazón Hacia el corazón Pásame yo, pásame yo, ¿cuántos carros te han pasado? Oye, cholito mentiroso, ¿cuántas cholas te han pasado? Pásame yo, pásame yo, ¿cuántos carros te han pasado? Oye, cholito mentiroso, ¿cuántas tontas te han gozado? Y así bailando, gozando nos vamos a todo el Perú Con Pérez y Flores, y la Orquesta Internacional Frisa del Perú Así, 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 así se goza Aceptuna, aceituna, qué bonito color que tienes Así soy yo, así soy yo, chiquitita pero encantadora Aceptuna, aceituna, qué bonito color que tienes Así soy yo, así soy yo, chiquitita pero encantadora Y nos vamos a punto, capital folclórica del Perú A de Zabalero, Zéngalo y Lave San Juan de Loro, San Antonio de Putina Muriaca, las Flores de los Vientos Y siempre, con producciones musicales Al profil internacional Música 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 Música